Vamos con lo más restacado a nivel nacional, la terna de las mujeres propuestas por AMLO para sustituir a Arturo Saldívar Lelo de la Rea en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya comparecieron en el Senado de la República. Bueno, pues sé que sean elegibles para el cargo. Hubo críticas severas a esta terna enviada por el presidente de la República. Uno de ellos fue el senador Germán Martínez del Grupo Amplio. Bueno, pues señaló a María Estela Ríos porque con su estatus de consejera jurídica de la Presidencia de la República está considerada legalmente, constitucionalmente, como secretaria de Estado, lo cual invalidaría, no cubriría los requisitos para ser electa como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Concedieron ya un amparo también definitivo. Un Tribunal Federal de Justicia Administrativa ya emitió una jueza un amparo definitivo en contra de la extinción de los fideicomisos del Poder Judicial. Bueno, pues ¿por qué se lleva a cabo esta suspensión ya definitiva? Bueno, porque en el detalle de lo que explica el juzgado, a los juzgadores y servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, esta extinción afectaría sus derechos adquiridos previstos en las condiciones generales de trabajo. O sea, sí les afectaría, sí les afectaría, contrario al argumento oficial, que dicen que no, que no pasaría nada, ¿no? Se extinguen, pasa el dinero a que se pueda utilizar para otros fines, ya sabe, para programas sociales en el gobierno federal, administrados directamente por el presidente de la República. Pero la realidad es que, pues sí, después del análisis jurídico, sí afecta, sí afecta a los trabajadores. Por lo tanto, queda suspendido en forma definitiva. En el plano internacional. Bueno, pues ya hay una nueva liberación de rehenes allá en el conflicto entre Israel y Hamas. Ya fueron liberados otros rehenes más, once rehenes más. Entre ellos se encuentran seis argentinos, tres franceses y dos alemanes. Esto fue revelado por el Ministerio Catarí de Relaciones Exteriores. En el ámbito local, José Luis Uriostegui Salgado aseguró que asume su responsabilidad en el tema de la seguridad pública. Precisó que el gobierno del estado también debería afrontar la situación y aceptar que existen deficiencias en su estrategia del mando coordinado. Los integrantes del Sindicato de Trabajadores del Estado acusaron a la titular de la Secretaría de Administración, Sandra Anaya Villegas, de cometer violencia en contra de las madres trabajadoras. En otro tema, el INPEPAC, en voz de Mireia Gali Jordán, la consejera presidenta del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, informó que ya se venció el registro para candidatos independientes a gobernador. Se registraron dos personas, un hombre y una mujer. Bueno, uno todavía está en proceso. Vamos a decirle aquí quiénes son. Uno está en proceso porque le falta entregar documentos. Y la otra, bueno, pues ya está incorporada y vamos a ver si cumple con todos los requisitos. Posteriormente se dará a conocer si los cumplen o no para que inicien el proceso para recabar las firmas. Y en ese mismo sentido, el día de hoy vence el plazo para que se puedan registrar los aspirantes independientes, es decir, que no se registrarían por partidos, sino que también buscarían obtener el apoyo ciudadano a través de las firmas, de firmas de apoyo y pues así contender para las presidencias municipales y diputados al Congreso local. Por invalidar las infacciones de tránsito, han aumentado los accidentes. Esto fue informado por Alicia Vázquez Luna, titular de la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano del municipio de Cuernavaca. Jorge Espíndola, muy buena tarde. Qué gusto en saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, doctor Marcos Pineda, auditorio de este espacio de periodismo trascendente. Quiero comentarte que al arrancar formalmente las campañas políticas electorales para los aspirantes a relevar en la gubernatura al exfutbolista Cuauhtémoc Blanco, hoy se llevó a cabo la toma de protesta de las y los presidentes, presidentes y presidentes, consejeros y consejeras electorales, secretarias y secretarios que integran los 12 y 36 consejos distritales y municipales electorales, respectivamente, con rumbo a la contienda electoral del 2024. Bien, bueno, pues intenso este fin de semana en materia política. General Alfonso Duarte Mójica llegó a cabo una reunión, él lo había anunciado en sus redes sociales y así se hizo la invitación como un mitin. Bueno, pues terminó esto más bien más que un mitin, como una declaración en donde manifestó, primero, que se retira de la contienda, se baja de la contienda por Movimiento Ciudadano para buscar la candidatura por el partido político Movimiento Ciudadano, ya nos quedó claro, será Jessica Ortega de la Cruz, la candidata, ya hoy precandidata de Movimiento Ciudadano, y él se baja de la contienda, no buscará, no buscaría ya registrarse, ya se venció el plazo también para registro de coaliciones y demás, como le informó Teodoro Rentería hoy por la mañana, y ahora, pues hizo fuertes declaraciones en contra de Movimiento Ciudadano. Dice que no están a favor de la seguridad, no están a favor de la gente, es un partido que no es ciudadano, que tienen sus intereses políticos y él, pues no va a participar, no va a convalidar esto. Anunció también que buscaría la posibilidad de postularse como candidato, como candidato ciudadano. Bueno, pues en esta información, dentro de los dos registros de esta intención de participar como candidato ciudadano, es decir, al margen de los partidos políticos, se encuentran Lisbeth Hernández Lecona, que registró su posible aspiración, y también el general Alfonso Duarte Mújica. Sin embargo, aunque no reveló el nombre, Mireia Gali Jordá, sí dijo que hay un nombre al que le falta todavía entregar algunos documentos. Bueno, pues a reserva de confirmar, porque buscamos al general y nos dijo que en cuanto tenga la certeza, pues ya confirmará si va o no a buscar la aspiración como candidato ciudadano.